Tren F Tren F Tren A El Tren A Si El Tren A Caminando hacia la estación del tren ¿Se agarra bien? El Tren A El Tren A La salida La segunda avenida La segunda avenida de la East Houston Este es el El túnel De baja en los trenes Voy para arriba Para afuera Aquí es la East Houston Y el tren está aquí Para allá abajo están los trenes Dios te bendiga Dios te guarde Bendiciones Feliz Domingo Bendiciones Amén El Tren A El Tren A Abuelo Amén El Tren A Amén Amén Amén